La obra es una de las obras magníficas de la música, igual que el corpus de sonatas de la 29 a la 32, que no casualmente coinciden en composición con la misa solemne. Son obras basadas en una gran abstracción y muy teñidas de espiritualidad, en el fondo. Beethoven tuvo tanto el reto personal como artístico de componer esa misa. En lo personal, porque encontró ahí un formato en la misa católica, musicada, de volcar sus aspiraciones espirituales, su idea de lo espiritual, de lo religioso, que era una religiosidad no muy ceñida al culto, aunque él se crió en la fe católica, pero después estuvo teñida por la masonería y también bastante influida, creo yo, por el hinduismo, por las lecturas de las traducciones alemanas del Bhagavad Gita o de los Upanishads. Así que tenía una espiritualidad, una pan-espiritualidad, una pan-religiosidad, podríamos decir, pero profunda. Y esto tiñó toda su música de esa época. Por otra parte, era un reto artístico y muy grande, porque se enfrentaba a un modelo álgido de la música sacra católica, como era la misa en sí menor de Bach, como referente más alto de su pasado reciente. Y esto le obligó a una profundización en el barroco musical, que le hizo tomar conciencia de la necesidad de una ubicación en la historia de su arte, y esto es importante. Este es el caldo de cultivo de esta composición, de la sonata 31, y su grado de abstracción es bastante obvio, teniendo en cuenta que todo sale de una célula germinal, que es el tema de la fuga, que es el sustrato de todos los elementos temáticos de la obra, incluso de las fórmulas de acompañamiento y los temas secundarios, desde el inicio de la obra, desde el primer movimiento. De manera que esto da una gran cohesión formal, una gran cohesión formal que yo creo que supera incluso a la buena visión de la forma que tenía Beethoven y que desplegaba en sus sonatas anteriores, y que por otra parte prefigura técnicas compositivas que se desarrollaron posteriormente en el romanticismo y que desembocaron en las sonatas cíclicas. Estos elementos de cohesión me llaman particularmente la atención en el segundo movimiento porque utiliza dos temas que son populares, propios de la música folclórica, de tono humorístico quizá. El primero se llama Mi gata ha tenido gatitos y el segundo es Yo soy un depravado, tú eres un depravado, todos somos unos depravados, que se puede entender casi como música de taberna en la Alemania de entonces, pero claro, no los escoge porque él tenga un interés especial en la música popular, los escoge porque los intervalos iniciales de estos temas coinciden con las notas finales del sujeto de la fuga, por grados conjuntos y con una intervalica exacta que coincide con el tema principal de este segundo movimiento y el siguiente. Y entonces encuentra aquí unos elementos temáticos que casualmente, pues mira, son populares, es una especie de guiño a lo humorístico, si cabe, pero no pretende ser humorístico, igual que no pretende ser dramático, simplemente apela a algo de nosotros, que es al impacto, no emocional, sino digamos que espiritual quizá, algo teñido por por la búsqueda de una trascendencia no muy humana, a diferencia de la música de Schubert que después toco.